Vamos, Andy. A ver, dale, Andy, dale, dale. Si yo te estoy recibiendo, dale, Andy. Venimos hasta Corro, al 269. Aquí es la sede del Sindicato de Empleados Públicos de la provincia. Vinimos hasta este sector porque un facultativo, un médico, nos confirmó que durante la jornada de ayer aquí se registró un caso de meningitis en una mujer de 31 años de aquí de la ciudad de Córdoba. Ella es administrativa de esta sede y, bueno, por tal caso fue derivada al Hospital Ferreira, el ex hospital español, y allí permanece internada en terapia intensiva. Nosotros aquí estamos aguardando por la presencia del doctor Arrascaeta, quien es el jefe médico de esta institución. Nos han facilitado su teléfono celular. Lo hemos llamado en tres o cuatro ocasiones y nos ha dado el teléfono celular apagado. Porque, en definitiva, queremos confirmar a través de su palabra qué fue lo que ocurrió y en qué condiciones está la mujer y cómo debe ser el protocolo aquí de sanidad, de higiene, en este mismo instituto, donde finalmente aquí se detectó este caso de meningitis. Por eso aquí vamos a aguardar para tener la palabra del doctor Arrascaeta o alguna otra autoridad que nos pueda referir a este caso. Bueno, perfecto. Gracias, Ándimo. Y amable.